Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia, bueno, también relacionada con Transformers y ahora les voy a hablar de una figura nueva y bueno, como dice acá es un repintado de el molde de Unicron de Transformers armada y bueno, y es precisamente de color verde, bueno, como sabemos, como sabemos, en el penúltimo episodio de la serie Transformers armada, los Minicons crean una copia de Unicron en ese momento cuando los Autobots y Decepticon están peleando contra Unicron y además hace despertar a los Minicons, bueno, de las armas como por ejemplo el Reck'n Blaster, la espada Star Saber o el escudo Skyboom y bueno, y además, bueno, como sabemos en ese capítulo, Optimus con el Reck'n Blaster mata Sideways y bueno, y se liberan los humanos de Transformers de esa serie se liberan también Galvatron y bueno, y Optimus Prime que como ya yo ya dije, mata Sideways con el Reck'n Blaster y bueno, se llama Micron Aggregate Color y bueno, Micron en Japón se le dicen a los Minicons y bueno y esta figura va a estar exclusivamente para el mercado japonés y bueno, y se va a lanzar en diciembre de este año y bueno, aquí podemos ver unas imágenes, ahí, ahí podemos ver otra imagen, otra imagen, bueno, ahí está en su modo planeta bueno, esa bola voladora con un arma, su Minicon, bueno, no sé cómo se llamaba ese Minicon, creo que era de Ben el nombre del Minicon, no me acuerdo bueno, aquí está otra imagen más de esta figura y bueno, esta es la imagen que he mencionado, la de Unicron contra los Minicons y bueno, eso quería contarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chau